Ahora debería salir un anuncio Que estamos grabando Ya, esto es un poco diferente De lo que estamos haciendo en la compilación Estamos compilando Con una Con una bandera Con un flag aquí ¿Qué hace esto? Esto es un flag especialmente Hecho para poder Debuguear el programa ¿Qué hace esta instrucción? En el compilador Esta instrucción lo que hace Es incluir toda la lista de símbolos De mi código fuente En mi ejecutable Mi código fuente está aquí ¿Cómo? Disculpe profe que entré con el micrófono activo Ya, no hay problema Entonces ¿Qué significa eso? Que además de tener el código binario Que es lo único que necesita La máquina para trabajar Almacena todo el código Las letras Los nombres Las variables Las llaves Las funciones Y todo En el ejecutable De tal manera que yo pueda correrlo Cuando estoy corriendo el ejecutable Lo pueda debuguear Y esa forma de debuguearla Tenga algún sentido Entonces Voy a entrar Ejecutando esto Es lo mismo que siempre Se compila Pero es importante Que si yo quiero debuguear Tengo que poner esta opción Y ahora vamos a llamar un programa Que se llama el DDD Y vamos a correrlo Nuestro ejecutable En ese programa Que es para debuguear Y claro No No tienen Voy a cambiar La ventana La que estamos compartiendo Voy a poner Todo el Si ustedes ven aquí No sé cómo lo pueden ver Voy a ver A lo mejor se ve muy pequeño Se ve bastante pequeño Ahí se ve un poquito mejor Si el problema En el tamaño No es muy amable Este es un programa Muy antiguo De hecho Se nota Entonces Si nosotros corremos El programa Le podemos poner Breakpoints Aquí Es un stop Básicamente Cuando yo corro El programa El programa Se va a ejecutar Hasta que llegue Este punto Y ahí se detiene Y en ese punto Donde se detiene Yo puedo empezar A correr Las instrucciones Línea a línea Instrucción a instrucción O bien Puedo saltarme Varias Etcétera Pero Y además Me permite poner Ciertos Monitorear Variables ¿Cuál es el valor De esa variable? Entonces Si nosotros Partimos aquí Si nosotros partimos aquí Pongámosle un Un breakpoint Acá Aquí Y si hacemos run El programa se está ejecutando Y se detiene en esta línea Donde hemos dicho Que se Queremos que se detenga Entonces Ahora Vamos a Hacer un display De lista Lista es Esta variable Este puntero Todavía Es un puntero No lo que está diciendo Y almacena ese valor Porque Todavía no No la hemos Inicializado Con este Step Siguiente Y ustedes se fijan Lista Ahora Está Apuntando a nulo Fernando ya se dio cuenta Ya lo puso en el chat Ahora vamos a verificar Lo que Que ese es el problema Entonces Ahora Seguimos corriendo Aquí Damos Step O next No me acuerdo cuál Vamos a ver Step Ahora vamos a echarle la función Push Si ustedes se fijan Lista Apunta A un puntero nulo Que es Esta variable Que está acá en main Pero como yo la estoy pasando Por referencia Con Asterisco Headref Es Es Un puntero A nulo Aquí hay toda una conversación En el chat Donde dice Valentina Entonces deberíamos definir Solo Aprico Lista O sea El puntero Sin inicializarlo No Tenemos que Configurarlo a nulo Esa es la forma Correcta de hacerlo El error El error no está ahí El error está En la función Push Entonces vamos a dar Un step Y entramos En la función Push Como pueden ver aquí Entonces habría que hacer Un if dentro Dice Fernando Vamos a ver Si eso funciona Sigamos corriendo Aquí Y aquí Ya estamos En esta primera línea Que es el Printf Que nos dice Entró Y el data Entonces Corremos esto Ay no Tiene un problema Ah es que puse step Cáncer Cáncer Ok Dice next Entró Imprimido ahí Entró El cero Aquí dice ¿Lo ven? Tiene un poquito Un poco pequeño No sé cómo cambiar el font Pero esto es muy viejo Y la verdad Más especial De la pena Pero esto Solo para mostrar Entonces aquí Podemos ver Cuánto vale Asterisco Headref Asterisco Headref Podemos hacer Un display Y asterisco Headref Vale nulo Entonces cuando yo Anulo Yo no le puedo Pedir Un miembro Como prev O un componente De la estructura Porque es un Número Por lo tanto Aquí está Nuestro error Esto que está Nosotros le estamos Pidiendo a previo Un nulo Y eso Eh No siempre Es Eh Entonces Eso no No siempre Nunca es posible Si yo tengo un nulo Yo no le puedo pedir Estructura interna Un nulo Un nulo Cualquier cosa Que yo trate de Pedir la estructura Interna Me va a dar Un segmentation Fault Entonces Quiero ver Cómo puedo hacer Ahm A no patrocinando Entonces Si ustedes se fijan Mandó todo el programa Había que hacer Un invento Ya 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 Perdón Copy Muy bien Veamos si puedo anotar Voy a anotar aquí Entonces Yo tengo Asterisco Que apunta Está apuntando A un puntero ¿Ven lo que estoy compartiendo? Sí Entonces Ya Entonces Cuando Entro a esta línea El new node next El new node Está Tranquilito Aquí ¿Sí? Entonces Esta línea Que dice Le agregamos el dato Que es cero ¿Cierto? Le agregamos el cero Al new node Y aquí dice New node next Que es este puntero De aquí Ahora Apunta Asterisco Gref Asterisco Gref es nulo Por lo tanto Eso está bien Por lo tanto Esto nos deja Así ¿Sí? Entonces El Lo que habíamos cometido Un error Era Enlazar Este otro Que está acá Este puntero De aquí Entonces Ese puntero De acá Cuando Andamos agregando Cuando Cuando es el primer elemento Del ¿Cómo se llama? De la lista Cuando es el primer elemento De la lista Tiene que quedar Como Un Un nulo Así nos tiene que quedar Cuando nosotros Insertemos La primer El primer elemento De nuestra lista ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y eso Lo hacíamos bien Lo hacíamos bien Pero el problema Y Y Y cuando conectábamos El siguiente Que iba a ser un 10 ¿Se acuerdan? Ese lo dejábamos Este puntero Apuntando aquí Porque eso lo hacíamos bien ¿Cierto? Pero este Lo dejábamos Apuntándose acá Ese que quedara Apuntándose acá Esto está bien Aquí Aquí está bien Pero acá Teníamos que cambiar Este ¿Cierto? El El que está ahí Para el que quiera ahí Entonces Ese Lo teníamos que dejar Hacia acá Y es el problema Que estábamos teniendo Por eso solamente Imprimeamos Cero Y separada Nos podíamos imprimir Diez hasta noventa Cuando íbamos En el sentido inverso Y eso Lo tratamos de hacer Con esto Con esta Con esta instrucción Que está aquí Sin embargo Esta instrucción Falla La primera vez Porque la primera vez Asterico Headref Es nulo Es nulo Por lo tanto Se nos cae Completamente ¿Cierto? Y de hecho Si nosotros vamos Aquí Next New node Datos Etcétera Lo hace Bien Lo hace Y llegamos aquí Y ahora cuando vaya a correr Esta instrucción Se nos cae Aquí está Segmentation Fall Lo ven Eso Tal cual No tocarlo Y Y ya está Veamos si es cierto ¿Están de acuerdo conmigo? Me pueden contestar Al chat O a mi voz Igual ¿Están de acuerdo? ¿Nicolás? ¿Diego? Entonces vamos a compartir La otra La otra pantalla Un segundito Ya Ya Va a salvar este programa El DVD Porque lo tenemos que compilar de nuevo Entonces Aquí Hacemos eso Si no No Necesito hacer una pausa Una pausa Vuelvo Vuelvo a seguir Tengo que Hacer una pausa Me dice Lo que hizo Profe DDD Es con un programa DDD es un programa Para debullar Que es la interfaz gráfica De De Ah no me acuerdo GDB GNU Que está hecho Pensado para Utilizarlo en consola Y pueden ustedes hacer Debugging de su programa Utilizando ese programa Estoy seguro Que en otro ambiente Incluso en Linux Hay Cosas más avanzadas Que eso Es lo que yo he usado Y para este curso Es más que suficiente Ya Sigamos entonces Agregue esta línea Que está aquí La pregunta Si Asterico GF Es distinto a nulo Entonces Yo puedo hacer esto Cierto Es decir Y eso me va a permitir Enlazar El nodo Que estaba Como primero Ya no quede como primero Sino que quede como segundo Y El Puntero previo Quede Enlazado Al nuevo nodo Y Y el nuevo nodo Tiene que estar apuntando nulo Y Eso todo Lo deberíamos hacer Creo yo Digamos Es cierto Guardamos Y ahora Voy a compilar Voy a compilar así Y Efecutemos Ya Y Ahora Si Cada vez que entra Me dice Entró Cada vez que hago el push Aquí Entró 0 Entró 10 Entró 20 Etcétera Y ahora Este es el print En el sentido inverso Revisemos el código En el código Teníamos un imprime Que iba En el sentido De Izquierda a derecha En el sentido normal Que hacíamos en un principio Ese sentido Lo único que hacíamos Era avanzar Nuestro puntero Hasta llegar al final Cuando llegábamos Ojo Aquí Fíjense ustedes Que utilizábamos Esto Eso que quería decir Que si teníamos nuestra lista De esta forma Cuando dice Het Es decir Puntero Het Siguiente Es nulo Es decir Cuando Het Está aquí Está ahí Cuando llegábamos al final Luego empezábamos A movernos En el otro centro Acá Con esta Con este loop De aquí Ese loop Nos indica Entonces Que Nos vamos moviendo En vez de Hacia el next Vamos utilizando El puntero Pref Y nos vamos moviendo De centro inverso Y eso es todo Lo que hace Nuestro problema Preguntas Aquellos que Tuvieron La posibilidad De revisar Este código Y lo trataron De resolver Y no No encontraron Cuál era el problema Lo entiendo ¿Se entienden ahora? Sí Sí Se entiende ¿Creen ustedes Que están en condiciones De encontrar Este tipo De errores Por ustedes mismos? Yo lo personal Creo que Que con un poco Más de práctica Y bueno También siempre está Como la prueba Y error Sí Más que Si es que no se puede Encontrar directamente Pero Se nota que Una vez que lo explican Tampoco era tan complicado Como que uno dice Ah estaba ahí Entonces Eso es como estudiar Más que no Tenemos que Tenemos que practicar Por sí solos Digamos hay que Desarrollar estabilidad O por sí sola Porque No Hasta que uno No se quede Aferta del computador Imaginando esto Para visualizarlo Cuesta entenderlo Cuando uno te lo explican Es evidente Eso es así Pero ustedes Tienen que ser capaces De poder ver esto Por sí mismos Porque Es cosas de este estilo Que les puede aparecer En la prueba Y cosas de este estilo Son puntos menos En la prueba Profe Sí Por favor Yo hubo algo Que no entendí De lo que Corrigió Porque Entendí que le puso El if Para que si era Nulo No No referencia Un previo Porque no hay previo En el nulo ¿No es cierto? Sí Pero Como En el main La lista es nulo Entonces ¿Qué pasa con el primero? Porque nunca entra el if Perfecto Nunca entra el if Lo cual está bien Acuérdate que El primero Es nada más Que este puntito Aquí Es eso Eso es Asterisco Es un puntero nulo ¿Cierto? Entonces Cuando yo trato De ejecutar Esta línea Asterisco GetRef No tiene previo Porque es un nulo ¿Cierto? Y ahí se me cae todo Castillo Colapsa Segmentation Form Entonces En el caso particular Del primero Yo no tengo Que hacer eso ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No? Tal vez La pregunta que estoy haciendo esto Es porque cuando yo ingresaba Y eso fue un problema Que nos quedó Nos quedó como Esta explicación partida en dos La clase pasada y esta Es que nosotros Queríamos agregar Un nodo Haciendo un push Agregar un nodo A cada A cada A una lista ¿No? Y ir armando la lista Como un for Así como lo estamos haciendo Lo que nosotros hacíamos Nosotros no teníamos Esta línea No teníamos esta línea De ninguna forma Y al no tener esta línea De ninguna forma Nosotros El primero Nos daba error Y nos quedaba así Si tú Vemos Paso a paso Veamos aquí Esto Printf Eso es porque Estamos perdidos No sabemos que pasaba Entonces pusimos un print Para orientarnos un poco Lo cual Eso es Es muy bueno Que ustedes lo hagan Hagan programas chiquititos Así Con pocas líneas Y pónganle printf Y ahí pueden ver Dónde entré Con cuánto entré Etcétera Y ahí van Entendiendo un poco más Entonces Creamos el new node Ya No hay ciencia Eso está claro Muy bien Tenemos Y tenemos Hemos creado Nuestra estructura En el heap Y nuestro puntero Apunta esa estructura En el heap Ni es un problema Dado que está creado Podemos agregarle el dato Y Y lo agregamos Entonces ahí tenemos El cero Que está aquí Este cero Y Luego Decimos que New node next Es asterisco .gref Asterisco Asterisco .gref Perdón Es Nulo Por lo tanto Esto es igual Que decir New node next Es igual a nulo Por lo tanto Estamos haciendo esto ¿Sí? ¿De acuerdo Valentina? ¿Me sigue? Por favor Sí, sí Lo sigo Lo sigo Vale Si hay cualquier cosa Que me estoy yo Enredando la aplicación Me paras Por favor Ya Hasta aquí Entonces esta línea Está aquí En el caso del primer nodo Funciona Y luego No teníamos esta línea Esta no estaba Y como no estaba Hacíamos esto New node Pref Igual a nulo Y eso hace Esto de acá ¿Cierto? Es lo mismo Pero en el otro lado ¿Estás de acuerdo Valentina? Sí Ya Super Perfecto Eso Todo eso es muy bien Para mi Y eso Eso no Lo tiene Eso funciona ¿Sí? Sí Pero eso todavía No tiene Tanto que ver Con Asterisco Y headref O sea Solamente la parte Del next Que es nulo Sí Pero Aquí lo estamos ocupando A la A la derecha De la igualdad Por lo tanto Se le asigna Al otro lado No hay problema No estoy Tratando de Utilizar estructura interna A donde apunta No estoy Utilizando estructura interna Por lo tanto No hay problema Así estaba nuestra función Entonces Cuando nosotros Metíamos El segundo dato Que era un 10 Nosotros Entramos aquí Y imprimíamos Esto Que era lo mismo Luego decimos New node Creamos New node Entonces creamos Nuestra cajita Que está aquí Cierto En alguna parte El heap Y luego Le agregamos El dato Que era 10 Eso Eso hace esa línea Siguiente Agregamos el dato Luego Le decíamos Que el siguiente Era asterisco Headref Ahora Asterisco Headref Ya no apunta Nulo Porque En la primera vez Esto Es la primera vez Apunta aquí Y la segunda vez Voy a poner con otro color Voy a poner con rojo Asterisco Headref Apunta acá ¿Estás de acuerdo Valentina? Sí Muy bien Gracias Entonces Apunta aquí Entonces cuando hacemos esta línea New node Next Igual asterisco Headref Ahora quiere decir De que Mi Puntero Next Apunta A donde apunta Asterisco Headref Lo cual está bien En el sentido De izquierda A derecha Estamos dejando Nuestra 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 lista Bien enlazada Luego Esta línea siguiente No existe Y al no existir Lo que nosotros Decíamos Era New node Pref Igual nulo Y La última línea Lo que se encarga De hacer Es que asterisco Headref Ahora En vez de apuntar Al segundo Apunte Al ingresado ¿Cierto? Y eso hace Que Que Apuntando ¿Cuál es el problema? Que hemos dejado No hemos olvidado Como inicialmente Lo teníamos De Este Puntero Ese puntero No lo hemos dejado Bien enlazado Y así sucesivamente Por lo tanto Cuando nosotros Teníamos nuestra lista Con la cantidad De elementos Que fueran Nuestra lista Era Una cosa así Que se veía Más o menos así Teníamos Nuestra cajita En un sentido Aquí La primera Y luego Así Y luego Así Etcétera Etcétera O sea Teníamos todos Los elementos Con el previo Punterio previo Apuntando A A nulo Lo cual está bien Solo En el primero Pero en todos Los demás Está mal Por lo tanto Cuando yo La quería Recorrer En este sentido Solamente Imprimía Este elemento El cero Y Se detenía Y no seguía Avanzando Por supuesto Porque no tengo Manera de avanzar Al otro lado ¿Lo ves Valentina? Sí Entonces Devolvámonos un poco A esta explicación Entonces lo que yo dije Bueno Lo que hay que hacer Es cuando Asterisco Gref Acá Como este Que está aquí en rojo Como este Que está aquí en rojo Cuando estamos En esta situación Asterisco Gref Pref Tiene que apuntar A nulo ¿Para qué? Para hacer esto Y eso Está bien Pero no siempre Está bien Hay Un Una situación En particular Que hace que esto falle Y es La primera vez La primera vez Asterisco Gref No está apuntando A una estructura En el GIF Sino que está apuntando A nulo Por lo tanto Yo no puedo Hacer esto Porque ahí tengo Segmentation Fault Entonces Entonces Abro Por favor No Le iba a decir Que entonces Lo que hace Cuando entra El primer I Es Solamente Crear el New Node Y poner El Gref Apuntando Al New Node Exactamente Ya ya Ahí entendí Muchas gracias Profesor Lo deja Apuntando Al New Node Como tú Ya dices No se mete Con la estructura Interna Porque no hay No apunta A ninguna Estructura Y Odia Esta parte Y esa parte También Pero la segunda Vez Si se mete Y hace Esta operación Si se mete Aquí Y hace Esa operación Que está ahí Resaltada Y al hacer Esa operación Que está Resaltada Es de que Alente Hacer Esto Que está En rojo Es decir Dejar Nuestro Puntero Bien Bien Referenciado Apuntando Bien Hacia Onde Dice ¿Se entiende Un poco Mejor Sí Bueno Muchas Gracias No Gracias A ustedes Como les digo A mí Me ayudan Cuando me Preguntan Bien Después De todo Esto Que está Canabateado Ah Funcionó Funciona Lo ejecuto Funciona Este Entro El 0 Entro El 10 Entro El 20 Y después Lo recorro En este Sentido Funciona Super Bien ¿Qué nos Falta Hacer Entonces ¿Qué Podríamos Hacer? Hagamos Algo Un poquito Más Elaborado Para Para que Me damos La pata Y aprendamos Porque Si Lo hago Todo perfecto Y todo bien Todo parece Que funciona Y Todo parece Que se entiende Y luego Cuando tienen Que hacerlo Usted No es tan fácil Por lo tanto Pensemos Que yo quiero Borrar En vez De poner El pop Que saco Del encabezado Que es como Lo más simple En vez De hacer Esa función Hagamos Una función Que Por ejemplo Trate de eliminar El número 50 Que está Que está Enmacenado El 50 Es Un Un nodo Intermedio ¿Cierto? Que tiene Un next Al nodo Que tiene 40 Y este Sigue por acá Este tiene Un previo Y tiene un previo Al Nodo Que tiene Enmacenado El 30 Y este Sigue Para acá ¿Sí? Entonces Yo les digo Según Que queremos Eliminar El elemento El nodo Que almacena El 50 Entonces Quiero decir Eliminemos Este ¿Ya? ¿Qué tengo Que hacer? Pensemos Un poco En términos De Algoritmos Algoritmos ¿Cuáles son Las Secuencias Instrucciones Que tengo Que hacer? Habría Que recorrer La lista Encontrar El dato Y después Enlazar El 30 Con el 40 Exacto Tengo Que Como bien Dice Valentina Tengo Que recorrer La lista Y que Y ese Recorrer La lista Buscando La búsqueda Tiene Dos resultados Posibles ¿Cierto? Encontré El elemento Que quiero borrar Maravilloso Y procedo Y otro Es que No lo encuentro ¿Cierto? En cuyo caso Ahí tengo Que ver ¿Cierto? Si no lo encuentro Quiero decir ¿Cierto? Es decir El elemento No encontrado Por decir Tiene que Fíjense ustedes Que Yo estoy poniendo Como por ejemplo El 50 Pero puede ser Cualquier valor Por lo tanto Debiera ser Una función Que Que tome Una Como argumento El valor Del 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 dato Que quiero borrar Que toma Como argumento 50 30 20 10 0 120 Lo que sea Cualquier cosa Un entero Nada más Nos vamos a restringir Que sea el mismo tipo Entonces Tiene que ser una función Que reciba Que reciba un entero Tiene que ser una función Que reciba Un puntero en la lista Para poder recorrerla En el sentido que sea Y Y debiera ser una función Que no entrega nada Que no retorna nada Porque No hay necesidad Que no hay necesidad Que no retorna nada Vamos a eliminar Un elemento Y ya está ¿Sí? Entonces veamos Cómo se ve eso Vamos a borrar aquí Entonces Va a ser una función Que no retorna nada Y ¿Cómo le vamos a eliminar? Entonces Necesitamos un entero Que va a ser el dato Borrar Necesitamos un puntero Ojo que El valor que Podamos borrar ¿Dónde puede estar? Vamos a decir Que sea intermedio ¿Cierto? Pero En general Podría no ser intermedio Podría estar al final Podría estar al principio ¿Cierto? Y si está al principio Quiere decir Que ya estamos Estaríamos Modificando El 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 encabezado A la lista Por lo tanto Tenemos que Si estamos modificando El encabezado A la lista Tenemos que hacerlo Con Argumentos Por referencia ¿Cierto? Si yo lo hago Por valor Los cambios Que yo haga A ese encabezado No se van a ver Reflejados En main Cuando ya no está Concedido ¿Se entiende? Lo mismo que pasa Aquí con lista Es lo mismo Muy bien Entonces Esto va a ser Un nodo Doble Y va a ser Headless Que puede que Lo modifiquemos Como puede que no Sea un nodo intermedio Como 50 Como decíamos ahí Eso no lo vamos A A tocar El encabezado Pero puede que Queremos eliminar El 90 Que está En la cabeza Y en ese caso Si vamos a tocar Asterisco G Entonces ¿Qué necesitamos? Por si acaso Vamos a crear Una variable temporal Voy a hacer igual Al encabezado No sé si haga falta En estricto rigor Pero Prefiero que sobre Que falte Y vamos a A preguntar Mientras Temp Sea distinto Anulo ¿Cierto? ¿Y qué otra cosa Tiene que pasar? Y Temp Me faltó Dato Distinto De ¿De qué cosa? De valor ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos Primero vamos a A preguntar Si Temp Distinto Nulo Es decir Supongamos que hemos Que nos hemos movido Durante A través de la lista Y Temp Apunta Exactamente Al final Al último Puntero Que es Nulo Entonces En ese caso Nos salimos Y si es Es el caso Quiere decir De que No escuchamos Lo que Andamos Buscando Puede ser También De que Temp Sea Un De que yo Elimino un dato Pero estoy Enchegando una lista Vacía Así Por error Por alguna cosa Y mi lista Es vacía Si mi lista Es vacía Debiera salirse aquí Pero es probable Que tenga un Segmentation For Por esto ¿Vale? ¿Se entiende? Si mi lista Es vacía Hay que tener cuidado Con eso Así que Vamos a ver Si funciona Yo creo que funciona Porque No debiera hacer Esta pregunta No la debiera hacer Si esta ya es falsa Si esta ya es falsa No hay para que hacer La otra pregunta Ya Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Mientras es distinto Lo que tenemos que hacer Es avanzar Temp ¿Bien? ¿Se entiende? Estamos avanzando Entonces Ahora preguntamos If Temp Si temp es nulo Vamos a imprimir Linf Elemento No encontrado Si no ¿Qué tenemos que hacer? Lo encontramos ¿Cierto? ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Tenemos que tener cuidado Porque Encontramos nuestro elemento Que es el 50 Si Tenemos este puntero Que apunta Al Al 40 Y de vuelta Y tenemos el puntero Que apunta Al Siguiente Al 30 Y este para acá Y tenemos un puntero Que apunta aquí ¿Si? Afortunadamente Si quisiéramos hacer esto Con una lista Simplemente enlazada Tenemos un problema Hay una pregunta Que me hace Valentina En ese while Hay que dejar A Temp Apuntando a A Trico Jeref Next Es Equivalente ¿Tú dices aquí Donde aquí? ¿En esa línea? ¿Valentina? Sí, sí No, pero es que Lo pregunté antes Que lo pusiera Ah, ya Vale, vale No me di cuenta Que ese Estoy insimismado Aquí concentrado Lo que quería explicarles Es que Si esto fuera una lista Simplemente enlazada Estoy en un problema ¿Por qué? Porque ya perdí el acceso A este nuevo Tengo todavía Acceso a este Pero este lo perdí Porque estoy aquí Y tendría que irme Con dos punteros Moviendo No con uno solo ¿Se entiende? Entonces Voy a borrar un poquito Pero como no es el caso Tengo una lista Doblemente enlazada Yo Tengo A través de previo Tengo acceso A este Con Este puntero De aquí Borré todo Perdón Perdón chicos Me mareo con esto Ya Este puntero de acá ¿Cuál es? Es Temp Previo Y este puntero De acá Este Nodo de acá Temp Next Yo se lo alcanzan a ver Me quedo Veo feito Pero Lo voy a borrar ¿Vale que se da El puntero de acá Es Temp Next Por lo tanto Con un puntero Dado que me puedo mover En ambas direcciones Tengo acceso A los dos nodos Al nodo anterior Y al nodo siguiente ¿Por qué? Como bien decía Valentina Al principio Lo primero que tenemos que hacer Es recorrer la lista A ver si lo encontramos Una vez que lo hemos encontrado Tenemos que Este puntero Que está aquí En Tenemos que hacerlo apuntar A Acá ¿Sí? Y este puntero De acá Lo tenemos que hacer Apuntar aquí Desde un punto Para dejar nuestra Lista Bien enlazada En ambas direcciones Y Ah Que buena pregunta Valentina Está empezando A entender ¿Puedo decir Temprev Next Temp ¿Se puede? La mejor manera De responder Esa pregunta Es Haciendo Veamos si se puede La pregunta De 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 Valentina Es la siguiente ¿Se puede hacer Algo así Como Temp ¿Dónde está La flechita Aquí? Pref Yo creo que ahí Denota que Valentina Está entendiendo Pref No Era next Me dio que yo Lo siento Temprev Es este nodo De acá 30 ¿Cierto? Y el que le sigo Next Sería Este de aquí En rojo El de acá arriba Ella dice ¿Se puede hacer Eso Igual A Temp Next Yo creo que Sí Yo creo que Sí se puede Si no La otra manera Es crear Otra variable Nodo Y hacerla apuntar A donde sea Y eso va a funcionar Pero yo creo que Funciona Veamos Lo vamos a compilar Sin embargo Aquí hay un problema Porque Si es un nodo intermedio Eso que está ahí Está bien Pero si es un nodo Como en el encabezado Esto de acá Es un puntero anulo ¿Cierto? Suponte tú Que Temp El encabezado Asterisco Que ref Apunta Al primer elemento De la lista ¿Cierto? Si es el primer elemento De la lista El primer elemento El primer elemento De la lista El encabezado Su puntero previo Apunta a nulo Por lo tanto Aquí hay un nulo Y esto es un segmentation Fold Del puerto de una casa ¿Cierto? Como el que teníamos Por lo tanto Aquí Esto hay que preguntar ¿Hay que preguntar? Entonces ¿Cómo preguntamos? Súper simple Si Temp Ya sabemos Que no es nulo Temp Así que podemos acceder A su estructura interna Preguntamos aquí Si era nulo Y ahí nos salimos Estamos dentro de Lens Así que aquí Cualquier temp Tiene estructura interna Interna Temp Entonces Pref Distinto De nulo Entonces hacemos esto Y voy a borrar esto De acá Voy a borrar un poquito Esto O voy a A subir esto Ahí Ya Y hacemos esto Ahí ¿Lo ven? Ya Eso que Que nos sugirió Valentina Lo que nos hace hacer Es esta primera línea roja Que está aquí Que va a poner Con otro color Verde Esta primera línea Ay Lo siento El deshacer No funciona mucho Aquí Ahí va Ahí va Lentito Ahí sí Ahí está Esta línea Esa línea Esa línea de ahí Es lo que nos sugirió Valentina Con este código Que está acá Eso La otra La podríamos intentar También ¿Cierto? Es decir Esta otra línea De acá abajo Podríamos ver Si la podemos hacer De la misma manera Pero también Tenemos que preguntar ¿Cierto? Tenemos que preguntar ¿Por qué? Porque si es El último Nodo De la De la lista El El Temp Next Es un nulo Por lo tanto No me puedo devolver ¿Cierto? Entonces aquí Hay que preguntar If If Temp Next Es un quinto De nulo Entonces Temp Next Y ahora En vez de ser next Ahora es previo Es un poco la situación Complementaria Previo Sea igual A Temp El Eeeh 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 Aquí estamos preguntando Si estamos Eeeh 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 Acá arriba Cuando esto Es verdadero Es decir Cuando Que pasa cuando Estamos al principio Cuando estamos al principio Cuando estamos al principio El encabezado El nodo que queremos borrar Es este Cierto Por lo tanto El previo es nulo Si el previo es nulo Quiere decir De que estamos En Un Eeeh Nodo Que es el encabezado Cierto En esa situación Entonces Eeeh Que tenemos que hacer Con el Con el nodo Eeeh Eeeh Hemos Cambiado Este puntero Este puntero ¿Tenemos que hacer algo Con este puntero? No Porque lo vamos a eliminar No hay que hacer nada La pregunta es Eeeh El siguiente Me está siguiendo Ah Dice Tev next prev Igual nul Si Pero eso solo funciona Valentina Me está Sugiriendo Esto Me está Me está sugiriendo Esta línea Valentina La que le acabo de decir Ya Perfecto Pero esa Esa Sugerencia Tiene Una suposición Que existe Un nodo Eeeh Un nodo Que es el segundo Cierto Supongamos que Mi lista Es Un nodo único Y esto es lo que quiero borrar Si Si esto es así Y si yo hago Esta pregunta Y si yo hago esta pregunta Tem Next Es nulo Porque es este Si Entonces Si yo trato de acceder A la estructura interna Esto es Segmentation Fault A este nivel Vale Por lo tanto Por lo tanto Esa pregunta Esto es interesante Hacerlo Siempre y cuando Esta de acá Sea falsa ¿Se fijan? Si el previo Es distinto De nulo Esto es correcto Quiere decir que Uno es intermedio Pero podría ser El último Si esto Es distinto De nulo Entonces Quiere decir Que no es el último ¿Qué nos falta Preguntar? ¿Se entiende Cuál es El conflicto? Entonces Tendríamos que preguntar De nuevo Preferible Sobre las preguntas Lo que hice Valentina Es el caso Valentina Pero voy a preguntar Antes Si temp Next Es distinto De nulo Entonces Temp Next Ref Ah Pero esto es Solo Igual Igual Anulo Ya ¿Qué está ocurriendo aquí? Esto va a preguntar Si el previo Es distinto De nulo Me confundí ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y ahora le vamos a hacer caso Completamente lo que dice Valentina Gracias. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que el temp-pref es distinto de nulo y el temp-next es distinto de nulo. Esto no está correcto. Esta línea no está correcta. Esta pregunta está bien. Esto quiere decir que es un nodo intermedio. Si es un nodo intermedio, entonces el esta es como la situación que tenemos acá. Entonces, temp-next temp-next es este 40 acá y el previo tiene que apuntar ahora a temp-pref. Estas dos preguntas garantizan de que es un nodo intermedio. ¿Cierto? Y si es un nodo intermedio, eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que free liberar la memoria. ¿Sí? Y no nos preocupamos de g-ref porque no era ni el principio, no estaba al principio. ¿Cierto? si ahora vamos a preguntar por qué sea el encabezado. Para que sea el encabezado, las preguntas que tienen que ser es temp-previo igual nulo. ¿Cierto? Si temp-previo es igual a nulo y supongamos que temp-next es distinto a nulo. ¿Qué condición es esa? Esa condición es encabezado y lista con más de dos. es decir, que tienen el encabezado y a lo menos un elemento. un elemento. Si eso es así, tenemos que temp- next- y sería el previo y apuntar a nulo. Sí, es la sugerencia que hizo Valentín. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo tengo mi mi lista en esta situación. A lo menos dos elementos. Entonces, temp- apunta al encabezado. Temp- temp-next previo este es temp-next next entonces el puntero que apunta previo ya no apunta a este sino que hay que hacerlo apuntar a nulo. Eso es lo que hicimos y eso es correcto. Tenemos que cambiar el encabezado porque estamos trabajando en el encabezado. Entonces, ahora asterisco gref tiene que apuntar a temp-next y ahora podemos borrar temp-next ¿sí? ¿sí? tenemos ya nodo intermedio encabezado con más de dos y se nos acabó el tiempo. Son las 3.41 entonces para el miércoles quiero que me traigan esto terminado. Me lo voy a mandar por correo. Les voy a mandar este código y ustedes lo revisan y sobre todo aquellos que decían no sé cómo hacerlo si me lo explican lo entiendo pero aún me falta práctica pues para esto la práctica tienen su cuenta en en Aragorn aragorn.lo.tfsm.cl con su usuario institucional su login del correo electrónico y su password del correo electrónico y verifiquen lo mismo que estoy haciendo yo acá completen este código y hagan que elimine cualquier valor de la lista y luego la recorren para atrás para adelante y esto deberá estar bien enlazado ¿Ok? Bien me alegro que hayan sugerencias me alegro que estemos entendiendo pero de esto hay que pasar mate entenderlo mejor a hacerlo ¿Ok? ¿Preguntas? No no hay preguntas al menos no por la voz eso Diego está está por ti para ver porque me dice el if de la cola final sería piénsalo dice que tempref distinto de nulo si eso si siempre y cuando sea por lo menos dos elementos en la lista Si ustedes ven Lo que puso Diego En el En el chat Dice el del final Porque decimos ya El nodo intermedio, el nodo encabezado Pero con al menos dos Pero luego el final El final tiene razón Si el previo distinto es nulo Y el term next es nulo Eso quiere decir que es un nodo del final Con una lista de A lo menos dos elementos A lo menos dos nodos Porque si es un único nodo Eso que tú tienes ahí No es correcto Porque ahí en ese caso Es encabezado y final Y en ese caso habría que preguntar Si previo y nulo al mismo tiempo son Previo y next al mismo tiempo son nulo Si es así, entonces Sería Correcto Sería solamente un elemento En fin Me lo mandan Mándenmelo Mándenmelo por favor El código Y háganlo correr Por supuesto No me lo manden Si no me lo han hecho correr O mándenmelo si tienen una pregunta Suban al foro la pregunta ¿Vale? Este es mi código Esto es lo que hice Este es mi error No entiendo por qué Al foro ¿Sí? Muy bien Voy a dejar de grabar No entiendo por qué Gracias.